Gaby Bao es una sex animadora de Las Celestes, el grupo de porristas oficiales del equipo de fútbol Cruz Azul. Esta sensual pelirroja además es actriz, bailarina y cantante, con una carrera en la UNAM. Y su vida con la máquina celeste no es lo único que hace. Esta multifacética bailarina también participa como edecán para la Comisión Mundial de Lucha Libre en México. Y es modelo para otras marcas donde siempre la vemos luciendo un cuerpazo. Así que ya sea en la Arena México o en el Estadio Azul, esta sexy bailarina siempre dejará lucir sus mejores pasos. ¡Gracias!